El ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Javier Ponce se refirió a los malos comentarios que personas andan difundiendo en las redes sociales sobre su persona y que él indicó solo trabaja para ayudar a los damnificados del terremoto en Bahía y en San Vicente y por la unidad de los ecuatorianos. Bueno yo creo que aquí estamos desde varios días desde la semana pasada trabajando con enorme intensidad, hemos entregado cerca de 17 mil raciones, hemos hecho un trabajo para la instalación del nuevo campamento y estamos en permanente contacto tanto con la alcaldía como con las fuerzas armadas que están a cargo de los centros de acopio y de algunas operaciones. Por ahí anda alguna gente que están echando infamias, desde que yo fui ministro de defensa he tenido una muy buena relación con los militares, con las fuerzas armadas, es lógico que en el traspaso de responsabilidades del ministerio a las fuerzas armadas hubo que discutir algunos elementos y algunos acuerdos, pero de ahí a decir que ha habido golpes y infamias insensatas de ese estilo son típicas de las redes o de algún amargado que más bien haría bien en venir a colaborar con nosotros en este esfuerzo extraordinario de unidad nacional y de fortaleza nacional.